¡Hola chiquis! ¿Cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante y coach vocal. El día de hoy vamos a hacer una reacción, una pequeña reacción, un pequeño análisis vocal a una gran artista. Ella es... ¡Abel Bravo! ¡Abel Bravo! ¡Una barbaridad, una genia! Pero, ¿cuál es la particularidad de este video? Que vamos a escucharla cantar a capela. ¡Así es! Vamos a escuchar que se esconde detrás de todos los instrumentos. Hay muchas cosas que se pierden en la mezcla de los sonidos. Así que, vamos a escucharla a capela a ver si descubrimos algo nuevo a su interpretación. Genia total, ya sabés que... Genia total, punto. Si te gusta este contenido, por favor, suscríbete al canal, comenta, comparte, ponle me gusta, por favor, un me gusta y un emoji, aunque sea en los comentarios debajo. Una letra, lo que quieras, nos sirva a nosotros, nos hace muy bien porque nos ayuda al crecimiento del canal. Así que, pues, ya agradecemos muchísimo. Bueno, vamos a escuchar a Adel. ¿Me pica toda la cara? Sí, me pica toda la cara. De una alergia terrible. Pero bueno, vamos a escuchar a Adel cantar a capela. Vamos a ver de qué se trata esta canción. La canción se llama Someone Like You. ¡Ay, Dios santo! Vamos a ver. De qué se trata. Arranquemos ya, por favor. Ahí está. Excelente. Ustedes saben que yo, que siempre lo digo, cuando escucho a un artista, un cantante, veo los armónicos como si fuera un diagrama. Me visualizo mentalmente y veo las notas de ella como baja y hace con la garganta. Espectacular. Vieron que al principio les dejé un poquitito de música, del piano, para que sepan en qué tono está y cuál es el tempo de la canción. Espectacular. El recurso vocal que está utilizando es la media voz. Se llama media voz. Es una voz baja. Bien hecho. Está en la posición normal la laringe, pero después en esos... Baja la laringe. Para hacer un sonido más redondito. Sigamos. Baja la laringe. En esas partes, nada más. Para hacer más... Robusta esa voz. Esa nota. La debo cortar por los derechos de autor. Ustedes saben que... Debo cortar los videos. Pero, oh sorpresa, te dejo el link de esta canción para que la vayas a saber completa y sin interrupciones. Acá en la descripción de este video y en el mensaje fijado que está abajo. Te dejo ahí el link con música, obviamente, para que lo disfrutes a este video que es espectacular. Pero sigamos viendo cómo desarrolla Adele esta canción. Una canción bellísima, bellísima. Muchos lo llaman a ese tipo de... No me acuerdo cómo se llamaba. Los artistas consonánticos, algo así le decían. No me acuerdo cómo era el nombre. Que hacen hincapié en las consonantes y no en las vocales. Puede ser una N, una L. Como hizo ella en una N, bien marcada. Está bien, te ayuda a manejar mejor en la máscara el sonido. Para mandar acá adelante el sonido. La M es mejor todavía, pero la M, la letra M, te deja el sonido bien acá adelante. Para empezar a cantar. No soy una vaca, no. Es vocalización. Te deja el sonido bien en la máscara. Bajó la laringe otra vez. En diferentes formas, en diferentes partes del mismo verso, ella baja la laringe. Está trabajando a media voz, pero media voz un poquito fortachona. Sigamos a ver desmenuzando su técnica vocal. Muy bien, con medio polenta. Le está metiendo más presión de aire a la media voz. Sigue siendo media voz la que está utilizando Adele. Perdón. Muy buena modulación. Muy buena masticación de las palabras. Como corresponde a una profesional. Excelente. Ustedes saben que después Adele tuvo un pequeño percance en su laringe, en sus cuerdas vocales. Creo que fue un derrame. Si yo mal no recuerdo. Tuvo un derrame producido por un esfuerzo vocal o una cuestión genética. Mucha gente tiene problemas, predisposiciones, mejor dicho, a hacer derrames, a tener una laringe más débil que otra. Hay gente que no tiene nunca una disfonía. Y no saben lo que es una disfonía. Y hay gente que vive con disfonías. Más allá de la técnica vocal, pueden ser excelentes artistas, pero la predisposición genética tiene mucho que ver en esto. Estuvo parada, se operó ahora las operaciones y la reeducación vocal hace magia. No es como antes, que antes se terminaban las carreras por este tipo de problemas. Adele sigue bajando de peso y todo que eso influye muchísimo en el color de la voz. Adele no perdió el timbre con la baja de peso. Bella, bellísima. Sigue siendo lo flaquita, gordita, siempre bella. Qué hermosa. Ahí lo debemos cortar. ¿Por qué? Porque acá es un punto neurálgico de la canción. Escuchamos que ya en la primera nota levantó el volumen y levantó mucha presión de aire. Voz mixta. Está utilizando desde que empezó la voz mixta. ¡Excelente! Y mandando al twang para ser más filosa esa nota, esas notas, correlación de notas, perfectamente emitidas. Quizás tenga mucha presión de aire. La columna de aire es muy engrosada para cantar, pero no se olvide que está en vivo. Y vos en vivo tenés que demostrar todo lo que sos y todo lo que hacés. Entonces, nunca culpo a un artista por mucha presión de aire. Es decir, sí, cuando estamos, digamos, evaluando y tenés una actuación que no sea tan... A ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Que no sea tan exigente como si cantaras, no sé, toda... Perdón, mejor dicho. Toda actuación es única e irrepetible y de la importancia mayor que debe tener, ¿no? Pero hay actuaciones que, si vas a cantar con el papa, no podés cantar a media voz. Entonces, esta actuación amerita que ella lance... Ponga toda la carne al asador, como corresponde. Utilizando voz mixta, señores. Excelentemente. Y mandando al tuank, mandándolo acá adelante para ser más filosa la voz. Y de paso, cuando quiere, baja el volumen. No solo baja el volumen, sino que te hace voz de falsete. Te hace un falsetito. Perfectamente emitido. ¿Por qué está bien emitido? Porque ella bajó el volumen ahí. Si venía con la misma presión de aire que yo te lo voy a marcar más adelante, hacía cualquier cosa. Se iba a decir una guarangada. Puede pasar cualquier cosa. Con mucha presión de aire. El falsete, bajito. No se nota tanto por los compresores que tiene... El compresor, mejor dicho. Que tiene el micrófono de ella. Que puede estar gritando y, aparte, susurrando. Y van a quedar siempre en el mismo nivel de volumen. Perfecto, perfecto como está emitiendo la voz. En voz mixta. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Y bajo otra vez al final la laringe. Vos una misma nota la podés hacer con laringe baja o laringe alta. Según como vos quieras emitir el sonido. Viste que yo te voy bajando y subiendo la laringe. Según como quieras darle el color a esa nota. ¿Cómo se aprende eso? Jugando, señores. Jugando con tu laringe. Emitiendo de diferentes formas la voz. Cantando la misma canción. Un día bajás la laringe, bajás la laringe. Otro día la subís. Vas probando. Esa es la magia del arte. Ay, bajó el volumen otra vez. Para hacer ese falsete. Excelente. Perdón. Acá a esa media voz le está metiendo, le está incorporando, mejor dicho, el escape de aire. Para hacer una voz más aireada, más etérea. Ay, lo debo cortar por los derechos. Viene emitida la voz, señores. Es algo impresionante. Es algo impresionante. Por eso te digo que no tiene nada que ver. Cuando tenés un accidente vocal, muchas veces no es por mala técnica. Muchas veces, como te dije antes, por un problema genético, predisposiciones. Bueno, azar. Azar. Si bien ella se ve que le mete presión de aire a más no poder. Pero bueno. Divino, divino cómo está interpretando la canción aparte. Fíjense las inflexiones de la voz. Cómo se sucede nota tras nota esta genialidad. Fue un éxito y sigue siendo un éxito de Adele esta canción. Fíjense cómo le pone ritmo. Un artista es eso. Es meterle climas a una canción. Ponerle climas, ritmo. No, acelerar, retrasar un verso. Es un show escuchar la capela. Es una barbaridad escuchar la capela a Adele. No me lo esperaba, ¿eh? Fíjense esos movimientos de tempo que hace. Excelente, excelente. No, no quiero. Cantemos todos con ella. Por favor. ¡Cuántos son bárbaros! Yo no me esperaba de cantar así lo del público. ¡Ay, te corto! Quiero ver. Ahora, en este, creo que hace el falsete. Hay un falsetito en esa U. A ver la presión de aire. No, no era. Me equivoqué de parte. Bueno, cosas que me pasan a mí. Ni nada. Pensé que seguía el falsete. Pero no. Aparte, el micrófono de Adele está ecualizado de una manera muy aguda para hacer más visible ese filo en la voz de ella. Tiene muy pocos graves y mucho agudo. Para hacer esa voz filosa. Aparte que ella la hace a propósito. Pero el micrófono se lo intensifica. Pensaba que era esa parte. Excelente. Vieron cómo bajó el volumen. Pero auditivamente el compresor te levanta el volumen del falsete. Excelente, excelente. Primero, cómo está emitida esa voz. Una cosa increíble en voz mixta. Y siempre te digo la importancia de la voz mixta. ¿Qué es la voz mixta? Es la unión de la voz de pecho con el falsete. En ese pasaje de voz de pecho y voz de falsete, esa unión te hace un registro grande. ¿Entendés? Y extendés de esa manera la voz de pecho. Tengo yo videos acá en mi canal sobre voz mixta. Búscalo. Búscalo. A los videos hay tres especiales de voz mixta. Para que comprendas de qué se trata. Divina. Divina. Una canción bellísima, señores. Una interpretación única. No me esperaba. Encontrarle tantos matices. Y son tantos que yo tendría que haber cortado en cada sílaba. Pero trato de no cortar porque hay mucha gente que no le gusta. Que yo corte tanto pero no me queda otra. Otro de los recursos vocales que utilizas es el vocal fry. Que no te lo dije. Que es el aaaah. Que es un registro más de la voz humana. Como te lo digo en todos los videos. Y que mucha gente me escribe. No entiendo. No sé qué es el vocal fry. Bueno. Viste cuando te levantás a la mañana. Que decís. Ay no sé. Confía acá. Sí. Bueno. Esa relajación. Las cuerdas se relajan. Y hace una especie de masaje. Se juntan las cuerdas. Y hace ese rrrr. Es excelente para hacerte ese masaje. En la laringe. En las cuerdas vocales. Te une las cuerdas. La verdad que es un excelente ejercicio. Y ejercicios exclusivos de vocal fry. Pero eso también está en mi canal. Búscalo. Ahí lo tenés. Tenés todo. Mirá. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Esta reacción. Y este pequeño análisis vocal. A una gran artista. Adele. Así que bueno chicos. Les dejo mis redes sociales aquí. Aquí. Estas. Son mis redes sociales. Para que me sigas. Y sepas cuando yo subo un video. Porque la campanita no está avisando. Viste que vos activas la campanita. Bueno. Muchas veces no te avisa cuando subimos un video. Así que. ¿Cuál es la cuestión? Entras a TikTok. Y te aparece. Adri Bachel subió un video. O a Instagram. O a Twitter. O a Facebook. Todo eso. Y ahí ya sabes que yo subo un video. Y lo miras. Lo compartís. Lo comentás. Y todo eso que ya sabes. Así que bueno chicos. Un beso grande. Y nos vemos la próxima. Si Dios quiere. Chao. Chao.